qué tal compañeros y compañeras bienvenidos una vez más a aprendí de todo maestro de nada en esta ocasión vamos a poner en marcha el curso de css para iniciados y por qué el curso de css para iniciados porque hacer un curso de esta naturaleza bueno pues porque es muy sencillo como dimos en el curso anterior de html para iniciados con html nosotros podíamos disponer nuestros contenidos en una página web así que así como dotarlos de una estructura contenidos que pasaban por textos por bloques contenidos que bueno pues podíamos acompañarlos como mucho en el mejor de los casos con una imagen o incluso con algún que otro estilo con algún que otro atributo que nosotros le dábamos a nuestras etiquetas html por ejemplo el color de fondo el color de la letra el tamaño el posicionamiento pero era muy limitado por ello cuando se dieron cuenta de las limitaciones que tenía este lenguaje interpretado digo interpretado porque lo interpretan los navegadores con lo cual incluso todavía teníamos más pegas en los orígenes de la página web porque los orígenes de html porque cada navegador en su día ahora cada vez menos interpretaba ese pseudo lenguaje de una forma determinada entonces se dieron cuenta de una forma rápida e inmediata que se podrían disponer los contenidos ya no sólo con tablas que también dimos las tablas os acordáis que se disponía todo con tablas que era una especie de celdas donde nosotros ubicamos el texto o los párrafos las imágenes sino que se podía hacer de una forma muchísimo más divertida más dinámica más rápida como era el lenguaje de estilos en cascada el famoso css y bueno con el css podemos hacer infinidad de cosas podemos cambiar propiedades de nuestros objetos en html y el de html acordaos que os explique que era el árbol la jerarquía de los diferentes nodos nodos son las etiquetas por decirlo de una forma que tiene las etiquetas dentro de una estructura jerarquizada que tiene esa página web que nosotros hemos compuesto a través de html el gran nodo sería la etiqueta html los dos nodos principales hijos de html sería la etiqueta hit y el otro hijo sería body dentro de hit acordaos que teníamos las etiquetas meta las etiquetas de estilo las la etiqueta título y otras tantas etiquetas y dentro de body pues teníamos ya lo que se podría definir como la gente lo que es el árbol con todas las etiquetas con todos los contenidos que van a tener nuestra página web como puede ser pues la cabecera que estuvimos hablando lo bueno fue la etiqueta wrapping los acordáis de la etiqueta wrapping bueno la etiqueta wrapping era la que de alguna forma dentro de la etiqueta body comprendía en todos los contenidos que tendría nuestra página web como insisto la cabecera el cuerpo principal las columnas que pueden estar dispuestas como vosotros os parece oportuno dependiendo de la disposición que tengáis en mente de esa página web y bueno siempre hay un faldón hay unos pies que van en prácticamente todas las páginas web donde está copyright donde está yo que sé infinidad de enlaces que vosotros querráis adherir a vuestra página web bueno por otro lado con css podemos cambiar de forma rápida e inmediata la posición la visualización de los contenidos el tamaño de los contenidos bien sea de las etiquetas view de las etiquetas de texto podemos variarlo absolutamente todo con las etiquetas de texto en realidad no las etiquetas cuando digo etiquetas de texto son las etiquetas p de párrafo las etiquetas line que eran de línea que también lo vimos las etiquetas spam bueno vamos a dejar de hablar y vamos a llevarlo como a mí me gusta el terreno práctico estábamos haciendo un poquito un repaso de aquello que hicimos en el curso html que para aquel que no lo haya hecho dejaremos aquí el enlace no sé si será aquí o será aquí cuando cuando ponga esa etiqueta pero sí que es cierto que dejaremos el curso de html para iniciados para que vosotros tengáis la oportunidad de realizarlo es muy sencillo y consta de cuatro capítulos si bien es cierto que os recomiendo que si se os atraganta mucho porque son muchos contenidos en bastante tiempo pues que los dosifique y si lo veáis poquito a poco empezamos con css bueno la idea que yo tengo con el curso de css es que sean cursos bastante más cortos que los de html duraron aproximadamente 20 minutos yo creo que es bastante bastante rápido y suficiente como para impartir este curso vamos a ver bueno pues como bien sabéis ya hemos arrancado el hosting virtual que es el sam hemos aplicado con start estaba antes bueno vamos a aplicarlo de nuevo para que lo veáis bueno pues está instalado en nuestro en nuestra página web para aquellos que no han visto el curso de html simplemente es un hosting virtual que simularía un hosting es decir el disco duro donde nosotros hemos alquilado ese espacio físico en la red para nosotros dar a conocer nuestros contenidos bajo un dominio vale en este caso nuestro dominio se llama localhost localhost que podría llamarse aprendí de todo maestro de nada punto es por ejemplo no hay ser ese dominio que no estaría mal que en un futuro cogiéramos ese dominio y si no está si está cogido pues cogiéramos otro no importa para que vosotros vierais cómo se trabaja realmente con un servidor real pero prácticamente no hay no hay diferencia es lo mismo lo único que subimos los contenidos con un ftp es decir con un disco duro que virtualizamos como ahora por ejemplo los contenidos que existen con cloud en la nube algo parecido bajamos el archivo y le decimos lo queremos llevar a nuestro servidor a nuestro disco duro que está en la red y ya está bueno aquí tenemos como veis una página web la estructura básica por cierto siempre tenéis que tener aquí tenemos un doctipe porque esto no le hemos dado el contenido pero sabéis que los diferentes doctipes tienen que tener su formato es muy importante ahora con fines simplemente de tutoría didácticos no vamos a establecer el doctipe que realmente lo reconocerían todos los navegadores pero sí que es cierto que como vi en tutorías anteriores hay doctipes especializados para que todos los navegadores bueno especializados con un contenido por decirlo de una forma específico para que todos los navegadores que reconozcan nuestra página web sin ningún tipo de problemas nunca quitar el doctipe he visto gente que quita los doctipe es una auténtica barra basada bueno pues el título vamos a darle pss curso 1 iniciados vamos a guardar como si guardáramos en el disco raíz como os dije o en la raíz nuestros contenidos acordaos que cuando estamos trabajando con sam esto es muy bueno por eso me gusta que lo veáis todo no vamos a donde instalamos sam sé que me repito más que lajo pero esto es importante que lo sepáis vamos a htdocs que sería el equivalente de la ruta de donde nosotros tenemos el archivo en nuestro servidor que contratemos y en html iniciados tenemos bueno pues todos los archivos donde nosotros estamos trabajando con nuestro curso y esto sería por ejemplo css 1 cuando guarda guarda como css punto htm lo veis pero podéis poner html a mí me gusta mucho poner punto html la extensión es la misma hipertest mark pero bueno nos vamos a body y vamos a empezar a ver bastantes bastantes cosas bastantes cosas como nosotros por ejemplo podemos introducir un texto un texto perdón un estilo en css perdón se pueden hacer de tres formas bien con un enlace externo con un enlace externo sería algo así como link esta sería la etiqueta que nosotros es una etiqueta que tiene una apertura y cierre no son dos etiquetas una con una apertura y cierre es una sola y dentro bueno pues tiene diferentes atributos por ejemplo en este caso sería link href vale y donde nosotros tenemos nuestra hoja de estilos que está simplemente sería la página web html donde nosotros vamos a disponer nuestros contenidos sin estilo pero ya de entrada le decimos oye que tenemos una paz una o varias páginas de estilo para configurar y definir cómo se va a visualizar nuestra página web por cierto muy interesante porque nosotros podríamos cambiar el estilo de nuestra página web de una forma muy rápida y lo tenemos todo externalizado con un archivo desde fuera que es como me gusta hacer las cosas de hecho se trabaja por regla general así hay ocasiones en las que no pero bueno lo veremos más adelante porque pues porque si queremos que los párrafos se visualicen porque te has aburrido porque ya no te gusta porque se ha quedado la página web desfasada por la forma en la que se presenta los contenidos los contenidos siguen siendo interesantes pero el diseño ya no tanto entonces lo quieres adaptar a lo que tú ya has visto que te ha gustado pues simplemente quien tendrías que crearte una nueva hoja de estilos desde fuera con un archivo externo como vamos a hacerlo ahora sin más venga vamos a ponerlo por ejemplo por ejemplo estilos o estilo estilos 1 css la extensión no es html vale la extensión no es es una extensión la extensión es esto detrás del punto está el nombre del archivo punto y la extensión para que reconozca que es una hoja de estilos vale y le vamos a decir que este link porque con link se pueden hacer muchas cosas se pueden también llamar o invocar a archivos javascript por ejemplo no pero en este caso le vamos a decir que es de tipo text contra barra css con lo cual estamos diciendo que es un enlace a una hoja de estilos vale en donde hay texto y contenido css vamos a crear una hoja de estilos nuevo si os dais cuenta no tiene título vamos a llamarlo como le hemos llamado antes estilos mirad le hemos llamado vamos a copiarlo y pegarlo para que no haya ninguna duda estilos 1 css archivo guardar como y mirad en la página web que vosotros hagáis al igual que están las carpetas cgi imágenes donde están vuestras aplicaciones de javascript donde están vuestros archivos en php que es el lenguaje del servidor también tenéis que tener estilos muchos ponen styles para unificar criterios igual que hemos puesto imágenes styles y aquí es donde vosotros pondréis vuestra página de estilos hemos dicho que se llama estilos 1 css guardamos ahora me diréis pero alberto y aquí directamente es un acordaos es un enlace relativo lo va a reconocer no me va a decir que no hay estilos de hecho fijaos una cosa voy a ver si me da error bueno no me da error pero tengo que decirle que está en la carpeta styles lo veis la contra barra se pone aquí simplemente aquí no lo pongáis aquí porque no tiene sentido simplemente aquí decís que está dentro la carpeta estilos y el nombre de vuestro archivo esa es una forma de invocar o de llamar se utiliza mucho lo de invocación parece que sea el oráculo de delfo no nada tiene que invocar a un archivo para llamarlo y decirle oye que aquí se van a hacer modificaciones donde vamos a ver donde venga empezamos vamos a hacer por ejemplo como siempre un rapín hay que hago yo yo que hago yo que hago yo que hago yo disculpadme las carpetas contenedoras una va a ser para para todo para todo el contenido de nuestra página web si os dais cuenta si os dais cuenta está subordinado solo a la etiqueta body por eso yo le hago un ha salido un tabulador muy grande ahora ahora un tabulado acordaos que es muy importante que tengáis todo el código bien estructurado y bien tabulado o bien sangrado como dicen algunos autores bien y este este dio le vamos a añadir que ya lo estuvimos hablando un identificador un atributo y de son atributos de las etiquetas de u vale y a este atributo le vamos a llamar por ejemplo como yo quería llamarle podéis poner vamos a ponerlo en español o no no rapid pero no porque me guste excesivamente el inglés sino que muchas de las páginas web que vosotros vais a ver las vais a ver con esta denominación con esta descripción y me gusta que luego ya podéis ponerlas en español que es lo que hago yo pero con fines didácticos vamos a hacerlo así que sería el contenedor principal que cogería a toda la estructura y media de expresión y hasta body porque un contenedor principal si el contenedor principal es la etiqueta body que es cuerpo no muy sencillo porque body será todo todo el espacio físico que ocupa la pantalla que nosotros vemos en el navegador sin embargo si queremos centrar nuestra página web necesitaremos un contenedor principal para decirle no no nuestra página web ocupa tanto dentro de la pantalla y a su vez dentro hay contenidos vale ahora dentro de rap in estaría por ejemplo hit di u header he dicho hit cabecera esto lo veréis muchísimo que es donde están los títulos que es donde está la imagen principal de la página web vale donde están los enlaces donde está ese esa imagen que va cambiando se va haciendo una transición de una foto a otra vale aquí por ejemplo estaría pues vamos a ver otro yo estoy estoy tonto ya bueno siempre pero hoy más vamos a ver vamos a decirle que esto sería y de todo esto para el próximo curso ya está avanzado lo único que haremos será seguir con los contenidos por eso digo que los cursos los duros los cursos van a durar aproximadamente 20 25 minutos vamos a ver si esto era la cabecera este es vamos a llamarle también body pero nada tiene que ver con el body principal este es el cuerpo y aquí vamos a hacer otro contenedor con la etiqueta con el atributo id perdón la etiqueta de u y esto va a ser el foot o el footer lo que es el pie vale de la página web bien una vez hecho esto dentro del header vamos a hacer un encabezado que se llame por ejemplo como lo llamamos aprendido todo maestro de nada parece bien vale y bueno pues podría tener debajo unos enlaces pero que no los vamos a hacer ahora luego en body pues vamos a poner un contenido vamos a poner un párrafo parece bien un párrafo y en este párrafo decimos por ejemplo mirad vamos a ir a la página web nuestra esto es algo ruso que siempre me sale es un yo creo que es un virus y mirad y así repasamos un poco lo vamos a facebook o vamos al blog aquí está aprendí de todo más que no hablo que spot no os perdáis estos contenidos que está muy bien aquí animamos el fondo aprovecho para hacer una publicidad pero también para que vosotros aprendáis aquí está el tutorial completo de cómo animar vuestra foto favorita en este caso cogemos un fondo de pantalla de fallout 4 y lo animamos una animación que yo creo que es muy sencillita pero bastante resultona vamos aquí al principio de todo y vamos a copiar este texto aquí 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 copiamos el texto y lo pegamos aquí en el párrafo bueno pues ha salido como ha salido saldrá todo seguido todo seguido he dicho salido todo seguido está bien todo bien tabuladito vale mirad una cosa que os quiero os quiero decir si queréis si queréis que salga dispuesto cada uno con un bloque y no todo seguido porque si nosotros por ejemplo hacemos esto mirad veis sale un todo seguido entonces vamos a decirle que este es un h2 acordaos que era una cabecera pero más pequeñita aquí cerramos cerramos h2 bien y no me dejo el párrafo aquí ojo que más de una medida y la etiqueta está que dejas por ahí colgando no 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 la etiqueta esto lo desplazamos le hacemos otro sangrado porque depende de bueno no depende de la cabecera la verdad no está ahí y aquí aquí habría estaría el párrafo este no bien todo este contenido está introducido dentro del párrafo esto ya lo vimos esto es muy básico vale si nosotros por ejemplo queremos que dentro de ese párrafo hayan bloques separados acordaos que utilizamos brick online que lo que hacía era pues hacer un salto de línea para que no esté todo tan seguido podemos hacer esto simplemente cojo y le doy a intro porque va a ir todo seguido un contenido detrás de otro vale para nosotros tener visualización del texto donde están los puntos y todo esto bueno aquí vemos que hay otro otro brick hay otro salto de línea y aquí hay otro salto de línea se puede hacer otra forma claro que se puede hacerlo de otra forma pero bueno esta es una forma hacerlo brick y otro vamos a darle otro brick porque es como la firma no y esto de un saludo muy grande vamos a decirle que está bueno concretamente a garcía que es un servidor vamos a decirle que está en negrita y aquí vamos a decirle muy buenas o muy bueno muy buenas a todos exacto podríamos decir todos todas pero es que tanta no quiero que os importe bien otro otro stront metemos el contenido dentro acordaos que el stront lo que hacía era sustituir a la negrita que poníamos antes con B pero ya es que eso no se está prácticamente ya utilizando y ahora sí que veremos el texto formateado de otra forma vale mirad me falta aquí lo veis me falta otro brick vamos a poner otro brick me falta otra línea otra división vamos a poner otro que tampoco molesta brick vale y aquí sí vemos que queda queda mucho mejor vale queda un poquito más recogido lo veis estupendo y más que un h2 lo veo muy grande acordaos que cuanto más tamaño tenga en cuanto a número la cabecera la etiqueta cabecera h1 h2 el texto es más pequeño yo creo que ahora sí ahora sí que se diferencia lo que es la cabecera de tal y ahora vamos a poner por ejemplo el pie vale dentro del contenedor pie vamos a decir yo que sea nos vamos a marcar a tutoriales desarrollados por la comunidad para la comunidad comunidad en grande que para eso sois importantes comunidad y ahora todas estas mayúsculas aprendí de todo maestro de nada perfecto y esto se quedaría en la parte inferior se pueden utilizar celdas para decirle que en la izquierda podríamos utilizar dos columnas en la izquierda en la izquierda que aparezca por ejemplo vamos a hacerlo también como ya lo hemos dado utilizamos acordado la etiqueta tabla esto aquí de momento no molesta el contenido la tabla dentro de la tabla acordaos que era las filas tr y dentro del tr que teníamos subordinadas el td que era el td el td era las columnas os acordáis si no os acordáis os lo recuerdo yo bueno dentro de este td lo que hemos hecho es una fila con tr y dos columnas con td bueno pues utilizamos esto y ahora utilizaremos este que pone por ejemplo copy vamos a marcarnos un tanto como si ya lo tuviéramos copyright no sé cómo los contenidos ahora mismo el código especial mirad por aquí herramienta porque esto se nace y entonces a ver siempre que estoy buscando con vosotros al final no lo encuentro os dais cuenta que no lo encuentro busco símbolos especiales que de verdad os prometo para palabrita de niño jesús que estaba por aquí caracteres especiales código caracteres especiales será esto si no pulsamos no lo sabemos documento entero veis como no al final no bueno pues como si tan cabeza símbolo del copyright símbolo copyright en html pues es una tabla de caracteres y símbolos mirad veis aquí vale pues por ejemplo el copyright lo vamos a ver lo vamos a ver por aquí a ver si estaba arriba copyright 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 aquí está bien pues dentro de la tabla copyright copyright sería esto esto es como cuando dejábamos el espacio que era ampersand que es este el ampersand y anglosajona vale lo que pasa es que cuando hay asti hay que poner también una almohadilla para decirle que es un símbolo asti y yo ponía un bloque space n b s p y punto y coma siempre vale entonces ponemos dos mil dieciséis y entonces aparentemente lo que va a hacer es vamos a visualizar en el pie y vamos a dejarle también dos bric break se puede hacer otra forma claro que si lo veremos más adelante no hace falta tanto bric porque si le estamos dando un identificador que se llama putter podemos decir que haya un espacio por la parte superior en la parte de arriba para que haya pues no sé 20 píxeles 50 a 100 o en proporción o tantos centímetros si lo que pretendemos es imprimirlo pero de momento no vamos a llegar ahí tutoriales desarrollados para comida para el medio de todo maestro de nada sí que vamos a hacer una cosa para que se vea la diferencia y es que no lo vamos a ver ahora con css vale bien mirad hemos dicho que los estilos en css se pueden introducir de esta forma bien con un enlace externo es lo ideal pero en ocasiones no porque pues lo explicaré más adelante todo más adelante oye lo estás dejando todo para no 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 todo todo llega todo llega y además en este curso vamos a ver vamos a guardar esto cuando se guarda lógicamente cambia de color estaba en rojo estilos mirad vamos a empezar a meternos de lleno en diferenciar por ejemplo cómo se estructuran cómo se estructura vamos a llamarlo lenguaje aunque no me gusta definirlo como un lenguaje como tal ya que bueno más que instrucciones tiene selectores y declaraciones que es un selector mira un selector en realidad es la etiqueta o el punto a donde tiene que llegar digo etiqueta porque puede trabajar con etiquetas puede trabajar con clases puede trabajar con identificadores con pseudo clases vamos a dejarlo de esta forma el selector es precisamente la selección que nosotros queremos hacer en un punto determinado de la estructura html para llegar a ella y darle un determinado diseño eso se llama formatear lo darle un formateo determinado bueno pues mira es tan sencillo como esto este sería un selector selector por ejemplo sería p la p de la etiqueta párrafo si quisiéramos ir a un selector quisiéramos ir a todos los dios de la página web es decir a todas las etiquetas div vale la página web simplemente le diríamos oye que quiero hacer un cambio para todas las etiquetas vamos a verlo ahora que tengan un que estén encerradas dentro de un contenedor div y el color de lo que tenga dentro del texto concretamente que sea azul pues vamos a ver vamos a ver si funciona vale acordaos que desde aquí estábamos llamándolo diciéndole dónde estaba la hoja de estilos y decíamos que era hoja de estilos que era css y mirad a ver aquí que yo sepa en un contenedor y hay un montón todo está en un dio por lo cual todo debería de verse en azul vaya metida de pata vamos a verlo desde fuera pues sabéis lo que es esto 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 es esto es que me equivocado cuando he definido los estilos a ver estilo estilos estilos 1 css y esto está a ver a ver a ver archivo estilos 1 css archivo guardar como estilos 1 css vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa pero volvemos ya yo sabéis que ello no me está haciendo caso no me está haciendo caso vamos a ir cerrando esto porque esto lo que hace es me está un poco confundiendo estilos 1 css está dentro de style lo veis aquí arriba style sabéis por qué y esto es lo bueno siempre os lo digo que yo que he quitado aquí que me había quitado la página que había creado vaya tela mirad en estilos me faltaba otro atributo que se llama rel mirad mirad cuántas cosas tiene el atributo rel le podemos decir que hace relación a un capítulo que hace relación a un copyright que hace relación esto es cuando ponemos los meta vale pero aquí decimos hojas de estilo y ahora sí que es lo que a mí me gusta ya hemos dado con el error ahí está yo decía no puede ser no puede ser y aquí quitamos ya el body y ponemos view esto significa ahora ya me chafaría por completo tampoco me va a afectar mucho pero este es el tema de hacer todas las cosas en tiempo real otra , bueno era de esperar por qué todo en azul muy sencillo porque todo el contenido todo el contenedor está en azul perdonad está con etiquetas está dentro de un contenedor si os dais cuenta todo dentro de un contenedor que se llama view y de rapid vamos a quitar el video de rapi Y aunque lo quitáramos Seguiría estando en azul ¿Menos? Sí, seguiría estando en azul ¿Por qué? Porque a su vez todo está estructurado Dentro de etiquetas Dew Fijaos, aquí hay un... El footer Se ve que se ha borrado Cuando yo he puesto esto Ojo, porque se había borrado Y de footer Mirad, ¿veis? Me ha dado tiempo para ver errores ¿Veis? Ahora sí Está la tabla dentro de footer Vale ¿Veis que sale lo mismo? ¿Por qué? Porque todo está dentro de Dew Y es que desde aquí Desde los estilos le he dicho Que todas las etiquetas Dew Aquí se diría de otra forma Es decir, todos los selectores Con la etiqueta Dew Estos serían selectores Que van dentro de una llave Esta es la estructura Como nosotros vamos a introducir los valores Se le va a dar la propiedad color Se estructura de la siguiente forma Selector Llave abierta Llave cerrada Y dentro de las llaves Las propiedades El nombre de la propiedad Y el valor Que le vayamos a dar Siempre es igual Si le dijéramos por ejemplo Que sea rojo Fijaos Desde fuera estoy manipulando un archivo Pues cuando nosotros actualicemos Va a cambiar a rojo Sin embargo Como hemos puesto ID Dar cuenta ID Que cada zona Tiene Un identificador Un atributo Cada etiqueta Dew Tiene un atributo Vamos a poner el wrapper este Desde el principio Espera 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 Que si no Me voy a cargar Me voy a cargar el footer Que lo había hecho con todo el cariño del mundo Lo pongo aquí Y ya está Footer Bien Entonces Vamos a poner aquí el wrapper Siempre me lío No sé si es Un wrapper Con dos Creo que sí Y este hace referencia al wrapper Efectivamente Mirad que sencillo Para no perderos Aunque Ya por el tema De que ya estamos Organizándolo todo Bien tabuladito Esto por ejemplo Depende del footer Con lo cual Tiene que estar aquí delante ¿Lo veis? Así ya lo tenéis bien estructurado Y guardamos Qué obsesión Alberto Con el tema de la estructura Que de verdad que sí Que os va a salir mucho En programación Que Cuanto mejor estructurado Este todo Estén todos los contenidos Vuestro código Va a ser muchísimo más legible Y de hecho Incluso yo recomendaría Que Utilizárais Tanto En cualquier lenguaje De programación Los comentarios Id Due Contenedor Con identificador Con identificador A todo no Pero sí a lo fundamental Con identificador Rapper Que contiene A nuestra página web Luego podéis hacer lo mismo Luego podéis hacer lo mismo Con Con header Con body Y tal Pero bueno Esto para empezar Luego habrán cosas Mucho más complicadas Que si no ponéis Ya os lo dije Cuando estábamos programando En el html Que si no ponemos Comentarios Nos vamos a perder Pensamos que Lo tenemos todo en nuestra cabeza Pero lo tenemos todo en nuestra cabeza En ese momento Pero cuando ya pasa el tiempo Os garantizo Que muchas de las cosas Se pierden Es una pena Que claro Hay mentes privilegiadas Que no Precisamente Es la mía Que tengo muchas cosas En la cabeza Y a veces pierdo el hilo Bueno Pues para esa gente privilegiada Que haga lo que quiera Pero yo desde luego Recomiendo lo que recomiendo Y a mí me ha ido bien A mí me va bien Bueno Vamos a A cambiar más estilos Mirad una cosa Aquí le hemos dicho Que a todos los Dews Que estén en rojo Pero Ojo Le voy a decir Que concretamente El Dew Aquí solo vamos a trabajar Con propiedades básicas No vamos a entrar En este episodio En este capítulo Uno Con todas las propiedades Que existen En CSS Porque no toca ¿Vale? Le vamos a decir Que por ejemplo Mirad Se pueden hacer de dos formas Bien decir Dew Almohadilla Que es el ID ¿Vale? Almohadilla ID Habíamos dicho Header ¿No? Cabeza Que dentro De Que dentro del Dew Que tiene el identificador cabeza Este sería el selector ¿Vale? Bien Que sea de color Que sea de color Único y exclusivamente este Es mucho más específico Cuanto más específico Seamos Le va a dar prioridad A lo específico ¿Vale? Que sea de color Este va a ser de color Blue Hemos dicho antes Hemos dicho antes Que todo era de color rojo Seguirá siendo todo De color rojo Exceptuando este Y ahora os enseñaré Que no hará falta El selector Dew Porque ya Ya de por sí Este corchete Ya tiene suficiente Peso Como para poder prescindir De la etiqueta Dew Que en este caso Es el selector Dew Almohadilla Header ¿Vale? Ahora lo veréis Lo que quiero decir Bueno pues vamos a irnos Por ejemplo A Firefox Vamos a ver que hace ¿Lo veis? Le hemos dicho Vale Que herede Aquí se utiliza el concepto De heredar Que todos Los Dew Sean en rojos Exceptuando este Que es el header Donde estaba la etiqueta Dew Id Header ¿Os acordáis? Y si no os acordáis Lo veis aquí ¿Veis? Dew Id Header Que aprendido todo Maestro de nada Tenga su propio formato Y así podríamos hacerlo Con todo Pero quiero Que veáis Que voy a prescindir Ahora mismo De esto ¿Vale? Y va a funcionar Exactamente igual Simplemente les voy a decir Ves Al identificador Header Y este sería El selector En CSS Siempre es igual ¿Eh? No penséis que ahora Se va a complicar Más Menos No Si tenéis muy claro esto El curso de CSS Lo vais a llevar Sobre ruedas Muy bien Y si os dais cuenta Vamos a decirle Green Para que veáis Que hay otro cambio ¿Vale? Vamos a decirle Por ejemplo La otra etiqueta Que también se llamaba ¿Cómo se llamaba La otra etiqueta? Body ¿No? La etiqueta Body Que ojo No confundamos Con esto Porque si ponemos En el selector Body Va a ir a la etiqueta Body Que es el cuerpo De la página web No, no, no Estamos diciendo Que vaya Al selector Almohadilla Body Que es el identificador De esa etiqueta View ¿Vale? ¿Cuántos nombres? ¿Eh? Pero no, no Poquito a poco Lo vamos viendo Amarillo no se vería Vamos a decirle Blue Entonces aquí Veremos tres colores Todos van a estar en rojo Menos el cuerpo Que va a estar en azul Y la cabecera Que va a estar en verde Por cierto Una cosa que he hecho yo muy mal Y es que cuando se acaben Aunque ha funcionado el código Pero está mal hecho Siempre con un punto y coma ¿Vale? Podríamos hacer varias variantes Y que tuviera Distintas propiedades Este selector Para que Concretamente Ese 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 Identificador Body Pudiera Tener diferentes formatos No Pudiera tener un formato Determinado Mucho más amplio Mejor dicho Ahora lo vemos Lo guardamos Le damos ¿Veis? Verde Azul Y rojo Todo el texto Todo el contenido Todos los views Si hubieran habido más views Hubieran sido en rojo Exceptuando el Body Que es azul Y en la cabecera Que es verde ¿Vale? ¿Qué más? Fijaos ¿Cómo se pueden añadir más elementos A ese selector? Pues mirad Esto lo vais a ver No lo vais a ver así Esto cuando hay un elemento Se ve todo en una misma línea Pero cuando ya estamos introduciendo Diferentes propiedades Al selector Pues Por ejemplo Que sea La fuente El tamaño de la fuente Más pequeña Esto no lo voy a ver Lo voy a explicar ahora Y que sea por ejemplo Que sea justo Que sea justo Vamos a poner La mitad La mitad de la que existe En la actualidad ¿Vale? Y punto y coma Quiere decirse que todo lo que hay en el body Va a ser la letra un poquito más pequeña Vamos a ver si funciona ¿Veis? Es justo la mitad Que esta letra que hay aquí ¿Es demasiado pequeña? Sí ¿Queremos hacer un poquito más grande? Pues nada Nos vamos al código CSS Y le decimos que sea 08 Ligeramente más pequeña ¿Veis? Es ligeramente más pequeña ¿Vale? Perfecto Podríamos hacer infinidad de cosas Pero bueno Yo creo que poquito a poco Vamos a ir aprendiendo ¿Veis por ejemplo esto? Que debería de estar uno debajo del otro Pues vamos a hacerle un brief ¿Vale? ¿Merece la pena hasta justificado Que hagamos un view aparte? Que podríamos hacer Una etiqueta view No Yo creo que para este tipo de contenidos Tan básicos como una firma y tal No Tal vez Para los contenidos estos Sí Porque aquí he hecho un párrafo Pero si hubiera un párrafo Una imagen Otro Otro Pues en lugar de utilizar tablas Utilizaríamos CSS Para decir dónde van cada uno de los contenidos Dónde van cada una de esas cajas O etiquetas view ¿Vale? Uno a la derecha Otro a la izquierda Otro centrado Tendría este tamaño En fin Pero para esto por ejemplo Pues yo aquí en medio Sin más Le pongo un brief debajo Y me quedo tan a gusto ¿Vale? Solo uno Y para el footer Pues como esto sí que es tutorial desarrollado Esto sí le vamos a decir Que Que sea Pequeñito ¿Vale? Muy pequeñito Porque estos son como copyright Y tal Venga pues vamos a hacerlo en pequeñito Como ya sabemos hacerlo en pequeñito Y sabemos como se estructura todo Y se llamaba El selector Vamos a poner el selector Que era La propiedad del atributo Dio en html Ahora es el selector Footer Y le vamos a decir Color Vamos a quitar ya este dio de aquí Porque no tiene sentido Ya sabéis que afectaba a todo A todos los contenedores dio Ahora os enseñaré una fórmula Para que afecte Absolutamente a todo A todo lo que exista ¿Vale? Pero de momento esto Vamos a decirle que por ejemplo Está también en green En verde ¿Se pueden poner Diferentes nomenclaturas de color? Sí Lo vamos a ver hoy Porque ya que estamos con color y tal Font size También el tamaño Bueno pues font size Vamos a decirle a este sí Efectivamente que sea un 0.5M Es decir que sea la mitad De lo que estamos nosotros La mitad de los caracteres Que están heredados Es decir Que hay encima mío Porque si fueran caracteres El doble de grande Cuando yo le digo 0.5M ¿Qué significa? Que serían caracteres O el formato normal Porque si los que están encima Que han heredado Son el doble de grandes Cuando yo le digo la mitad Se quedarían como Los caracteres tipo Estándar ¿Vale? Poco a poco Poco a poco Esto lo iréis viendo Poco a poco Hasta luego Claudia cariño Es mi hija que acaba de entrar Son cosas del director A ver Bueno vamos a ver Que no pierdo el hilo Bueno le decimos que sea la mitad Vamos a echarle un vistazo Desde Ojo No intentéis ejecutar CSS Desde aquí Porque como veis No os va a dar nada CSS simplemente es Una definición De cuál va a ser el diseño Que va a tener vuestra página web Tenemos que ejecutarlo En vuestra página web Donde está toda la estructura De contenido ¿Vale? Bueno pues Le damos ¿Veis que es tan pequeñito? Uy que pequeñito se ve Bueno Vale pero Es para que os hagáis una idea ¿Vale? Bien Esto es muy pequeñito la verdad 0 08 no 07 06 Ahí está Es que lo veía muy enanito Lo veía muy pequeño Bien Y ahora me diréis ¿De qué forma se pueden introducir estilos? ¿Se puede hacer de otra forma? Sí Claro que sí Ya habéis visto que yo dentro de Dentro de las etiquetas De HTML Introducía este concepto Que era Style ¿Lo veis? Style Y aquí bueno Aquí no Aquí en realidad No se abren llaves Ni nada Simplemente se utilizan las propiedades Y ahora vais a ver algo muy curioso Voy a poner aquí color Vamos a ver Vamos a ver Recordáis Antes de hacer yo nada Antes de hacer yo nada Con Style Lo voy a dejar en blanco ¿Vale? Lo dejo en blanco Lo guardo Fijaos una cosa Os he dicho Que cuanto más específico Nosotros dejemos Ese estilo Antes decíamos Que a todos los contenedores Diu A todas las etiquetas D y V ¿Vale? Les afecta el color No sé si era rojo ¿No? O azul No sé Rojo Me parece Pero cuando especificamos Esa especificación Tenía más peso Que lo genérico Porque esto va De lo genérico A lo específico Cuanto más específico Sea Más peso va a tener Quiero decirte Que va a tener Mayor prioridad Con lo cual Si nosotros Concretamente Dentro de una etiqueta HTML Y no desde fuera Sino desde dentro Le damos un estilo específico Porque muchas veces ¿Qué ventaja tiene esto Alberto? Si ya lo podemos hacer Desde fuera Pues porque Igual para toda la página web Le hemos querido dar Un formato determinado Con hojas de estilo externas Porque lo podemos hacer Súper rápido Y podemos cambiar El diseño Así Pero Determinadas cosas Determinadas etiquetas Determinados contenidos Muy concretos Queremos formatearlos Nosotros A nuestro gusto Y no siguiendo Las pautas Del diseño global ¿Lo entendéis? Vale Bueno pues Vamos a hacer que Lo específico Que esto es mucho más específico Predomine sobre lo genérico Porque es mucho más específico Meterte dentro del código Y decirle desde una etiqueta HTML Que si lo quiero Que desde fuera ¿Vale? Desde fuera se veía así ¿Lo veis? Le hemos dicho Que hace etiquetas fuera En verde Y además Se lo decíamos De forma específica Le decíamos A la etiqueta header En este caso Al selector header Que se ponía con una almohadilla Cuando era un ID Una propiedad ID A todos los IDs con header Que sea de color green Bueno A todos los IDs con header no Con los IDs Solo se le puede aplicar Una propiedad Solo una No pueden haber varios IDs Con esa misma propiedad Y me diréis Pero no puedo poner identificador Poder ponerlo Lo puedes hacer Pero no es lo correcto Porque luego Cuando trabajemos con código Con javascript Con cosas de estas No vas a ver Donde dirigirse El ID es para identificar Un punto concreto Luego Para Utilizar por ejemplo Un ID que se llame Texto viñeteado Y queremos que determinadas Zonas De la página web Determinados contenidos Sean con un texto muy específico Que vosotros habéis creado Incluso que tiene una viñeta delante Por eso digo viñeteado Porque al lugar de aparecer un redondel Cuando dimos la lista Que aparezca un circulito Que aparezca el as de oros Por ejemplo En las viñetas O donde querráis O al principio del texto Ahí se utilizará Otra etiqueta Otra propiedad Que se interpreta En CSS de otra forma Que es La propiedad Class Que también lo dimos Las clases Si que pueden estar Donde vosotros querráis Donde vosotros querráis Y las podéis repetir Tantas veces Querráis formatear Una etiqueta Donde sea En una etiqueta de párrafo En una etiqueta De spam En una etiqueta De lo que sea Podéis introducir Dentro de lo lógico Dentro de los contenidos Etiquetas de contenido En una etiqueta de tabla Podéis poner un spam tranquilamente ¿Eh? Varios spam con el mismo nombre Texto viñeteado ¿Vale? Bueno Pues tendrá ese formato Pero con un identificador Ojo que no Solo se puede utilizar Un identificador Por eso pongo Un identificador Para todo el contenido Un identificador Para la cabecera Un identificador Para el cuerpo Y un identificador Para el pie De esa página web ¿Vale? Y un identificador Para el envolvente Para todo el contenido global Bien ¿Qué rollo, eh? No, no es un rollo Es necesario Es fundamental saber esto A ver ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí Mirad ¿Habéis visto que header Está en green? Pues voy a decirle No Me vas a dar prioridad Porque Todos los headers Todos los Todas las Bueno El identificador header No va a ser verde Va a ser rojo Otra vez ¿Pero cómo? Sí Porque me apetece Y ahora os explico Porque diréis ¿Qué tontería Si solo hay un identificador Ojo Un identificador Por página Es decir Que tú puedes Para todas las páginas Que están enlazadas A tu página web Tener un identificador Con el mismo nombre ¿Por qué? Porque la ruta es diferente Con lo cual Si tienes una ruta diferente Es como un identificador nuevo Quiero decir Una ruta Cuando hablo de ruta Es Que está Este archivo HTML O PHP O lo que sea Es otro archivo Diferente Que tiene un nombre diferente Y tal Y por qué no Puede tener el mismo nombre De identificador Porque todas las páginas Se estructuran Con un Word O un Tag Entonces cuando nosotros Aplicamos una clase Será header otra vez Será footer Será bodies Tendrá lo mismo Pero con otra ruta diferente En otra carpeta diferente Con otro nombre de archivos Sí que puede tener ese identificador Y las clases Serán las mismas Para que tenga todo Un formato homogéneo Sin embargo Tú quieres Concretamente En una página determinada Que ese footer Se vea de otra forma Diferente Y vamos a hacerlo Entonces creamos HI style Y decíamos ¿Cómo salíamos visto? Vamos a repetir Salía en verde Pues que sea en rojo Bueno Tendrías que Poner color Y red Y punto y coma Porque podríamos poner Más propiedades Ojo que aquí No utilizamos Los selectores Porque estamos ya Directamente dentro De El código html ¿Para qué queremos Un selector? Si ya sabemos Que estamos dentro de h1 H1 sería un selector ¿Verdad? Se va a saltar A la torera El dew Este estilo Se podría poner también En lugar del h1 Aquí hemos sido muy específicos Vamos a ponerlo Para no olvidar Las cosas Dentro de De dew Y de tal Diréis Pero si ya está El id y tal Da igual Se lo va a saltar A la torera Y va a darle prioridad A esto ¿Lo veis? Digo si me equivoco Me la corto No, no me la corto Pero bueno Me hubiera echafado un poco ¿Veis el tema De las prioridades? ¿Y qué va a tener prioridad? ¿Qué va a tener más prioridad? ¿Esto? ¿O directamente? ¿Las propiedades de formato del html? Pues es más específico Lógicamente Las que ya no se van a utilizar Pero yo Porque sepáis Porque os lo podéis preguntar Alberto ¿Y qué va a tener? Bueno pues Las propiedades Si nosotros ponemos Me parece que era Color en html ¿No? Y decimos En lugar de red Que sea yellow Fijaos Para que destaque mucho Y esto está fuera Porque es una propiedad Esto ya ha acabado Style está así Empieza y acaba Con comillas No hay aquí llaves Ni nada Como en el otro No existen estas llaves De apertura No, no Simplemente así Y vamos a decirle Color yellow Para que se vea Que tal No sé si es color El atributo El atributo de Perdón La propiedad De La etiqueta Dio Es color No lo he utilizado mucho Vamos a verlo En internet Simplemente Para que vosotros Lo veáis Propiedad Color No, ¿veis? Siempre me dice CSS Texto html Sería Font color ¿Lo veis? Font color Vale Pues aquí funcionaría Font color Vamos a ver Vamos a guardarlo Oye Que mal me estás dejando Chaval Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bien, mirad Lo que me ha dicho Lo que me ha dicho Es que lo meta Dentro de una etiqueta Que se llamaría Font color Yo como no lo utilizo Es que eso no lo utilizo yo Yo como ya Es que esto es ya De los pica piedra Pero bueno Lo vamos a hacer Y ya está Font color Y font Ah, porque es separado Vale, vale Es que os digo Esto no se utiliza Ya no le reconoce Ni los Mirad que he puesto dos puntos Ojo ¿Veis? Voy a poner yellow Yo con la mía ¿Veis? Amarillo ¿Quién ha predominado? Lógicamente Lo más específico Pues El código de programación Para dar formato Al HTML Esto ya no se utiliza Es de los pica piedra Pero bueno Era una forma Para que vosotros Vierais Cómo se pueden utilizar Los estilos Y cómo va El tema De lo genérico A lo específico Cuanto más específico Más peso tiene Ya con que Hayáis entendido esto Yo me doy por satisfecho Bien Vamos a quitar Ya esto Lo dejamos Lo dejamos Así tenéis este archivo Para ir vosotros trabajando Que más Que más Que más Que más Que piense Por si he hablado De la etiqueta externa HTML El atributo Ah mirad Otra forma también De colocar estilos Sería Más específico Que Sería Imaginaos Que queréis En lugar de algo concreto Algo un poquito Más genérico Mirad Si en la etiqueta hit Vale Si en la etiqueta hit Vosotros Quereis dar un estilo propio Que no tenga enlace A una página de estilos externa Pues esto sería Un poquito más genérico Por supuesto Menos genérico Que si lo introducimos Dentro Dentro del HTML Menos genérico Que si nosotros Lo utilizamos Con propiedades HTML Pero si Tendrá más peso Que Una hoja de estilos Externa Vale Bien Entonces Aquí sí que tendría Ese formato Sería Con su selector Incluido Exactamente igual Y le diríamos Que los párrafos Fijaos Ahora voy A lo concreto El selector Es párrafo Antes he dicho Desde aquí Los estilos View Los estilos Todo lo que haya Dentro de un contenedor Todo lo que haya Dentro del identificador Footer Body Pero ahora voy A lo concreto Y además Desde dentro Con lo cual Tengo más peso En jerarquía Vale Es menos global Más específico Entonces ¿Dónde hay párrafos aquí? Mirad Párrafos hay aquí Párrafos hay Párrafos hay aquí Bueno pues entonces Le voy a decir Que esos párrafos Fonsáis El tamaño de la letra ¿Os acordáis que Habíamos dicho Que fuera un poquito Más pequeña? Pues aquí le voy a decir Que sea un poco más grande 1,5M ¿Quién va a predominar? Pues el más específico Es una forma también De introducir style Hemos visto varias formas Desde fuera Con el link Rel Hoja de estilo La referencia Donde está Y el tipo Lo hemos visto De esta forma Dentro de la cabecera Abriendo la etiqueta Style Y utilizando El código especial De CSS Bien Dentro de una etiqueta HTML Que es mucho más específico Y determinando El estilo que tiene Ya sin llaves Ya sin selectores Si con el punto y coma Cuando terminemos Porque puede tener Varias propiedades más O bien Que eso No lo vais a utilizar Creo que nunca Aunque diga Nunca digas De esta agua No beberé Nunca digas De esta agua No beberé O algo así Bueno pues También con Atributos especiales Con sus propiedades De HTML Que era como se hacía En la época De la edad de piedra Cuando se empezó A descubrir la rueda En HTML Estupendo Bueno pues Ahora yo creo Que el tamaño Será Un 50% Más grande Que el resto Porque se lo he dicho Desde la hoja De estilos Ojo que está En la etiqueta HIT En la cabecera En la cabecera Real Donde están Los metas Donde están Los títulos Etcétera No nos confundamos ¿Veis como es más grande? Ya no es tan pequeño Ya no le hace caso Tanto al global Insisto Trabajemos siempre Con Hojas de estilo Externas Pero Si queremos Hacer algo muy concreto Nos iremos A lo específico Dependiendo de Nuestras necesidades ¿Correcto? Bien Si yo quiero Que el párrafo Tenga Una configuración Determinada Imaginaos Que hay varios párrafos Vamos a hacer el ejemplo Alberto No, no lo complique No, si No es complicarlo más Es que si no lo vemos No sabremos Entonces yo prefiero Que lo veáis Hay otro párrafo Vamos a ponerlo aquí debajo Que se repite además ¿Vale? Pero dentro de este párrafo Le vamos a dar un estilo P style Oye Ah, mirad, mirad Que error Lo había puesto en un párrafo de cierre Ah, y otra cosa El párrafo Es jerárquico Es decir Están supeditados Están supeditados Estos elementos A este párrafo ¿Vale? Con lo cual Siempre vamos a hacer Por eso me he equivocado ¿Lo veis? Siempre vamos a hacer El sangrado correcto Correcto Y además Vemos aquí dos párrafos Super limpios Identificados Bueno, pues en este párrafo Le decimos que hay un estilo Con independencia de que Le hemos dicho Que todos los párrafos Sean un 50% más grande Pues este no Este va a ser Normal El tipo ¿Cómo se hace normal? Si la herencia era Que todos los párrafos Fueran Un 50% más grande Aquí le vamos a decir Que se queda como estaba Es decir Vamos a quitarle Ese 50% ¿Cómo lo vamos a hacer? Con size 0,5em Bueno Bueno, bueno No ha heredado Simplemente lo ha hecho Un 0,5% Bueno, pues vamos a decirle Que sea un 1em ¿Veis? Aquí no ha heredado A veces hereda A veces no hereda Bueno, pues este sería El párrafo estándar ¿Vale? Ahora, una cosa muy Muy interesante también ¿Cómo podemos hacer nosotros? Para el tema de los tamaños El tema de los tamaños Podemos ponerlo Con esta nomenclatura E-M Podemos decirle también Que sea 100% Con el porcentaje Vamos a probarlo ¿Lo veis? Con el porcentaje Se queda igual Que sea un 200% Que sea el doble de grande Vamos a guardarlo ¿Veis que es el doble de grande Que este? ¿Lo veis? Con el porcentaje También podemos utilizar Los centímetros Pero vamos a utilizar Los píxeles Es decir Cuando nosotros Vemos En un Word Que ponemos 11, 12 El tamaño del texto Un 11 Un 12 Un tal Bueno, pues eso se hace así 12px ¿Lo veis? Un 12px Vamos a decirle que es un 50px Esto sería una barbaridad Pero bueno ¿Lo veis? Vamos a poner un 12px Como antes Y lo vamos a guardar Porque antes lo habíamos guardado Bien De semana santa Aquí esto Esto Si os dais cuenta No tenía sentido Ojo Con esto Mirad lo que me ha hecho ya El programa este Como habían comas Automáticamente Pero esto Esto se puede solucionar Sin necesidad de hacer esto Ya veremos como Para que por ejemplo Cuando hay Cuando hay comas Perdón Cuando hay acentos Con su correspondiente Tilde Son símbolos especiales Concretamente Programación Es Ampersand La letra que sea Que va en tilde Y Qt Punto y coma Ya lo ha hecho el programa Por efecto Pero bueno Si no hubiera sido así Hubiera dado un error ¿Vale? De interpretación ¿Lo veis? Vale ¿Qué más? El tamaño ¿Cómo se puede hacer también? El tamaño se puede decir En centímetros Por ejemplo Si nosotros estamos trabajando Aquí en una fuente Al centímetro No tiene sentido Pero si estamos haciendo Hojas de estilo Podemos hacer una hoja de estilo Que sea Para lo que va a verse Cuando se imprima Cuando se desigualice En pantalla O cuando se proyecte En un proyector ¿Eso se puede hacer Con hojas de estilo? Claro que sí Con hojas de estilo Externa O interna Ahora lo vemos Hoy es más Términos Formación Una formación un poco global Práctica Pero muy global ¿No? ¿Veis? Como hemos dicho Centímetros Esto es una barbaridad Cada una de estas Mide 12 centímetros 12 centímetros Nunca utilicéis centímetros Para las letras Un centímetro ya grande Mirad Un centímetro Mide esto Si cogemos una Si lo imprimiéramos Mediría un centímetro La fuente Siempre se utilizan Los EMS O los PX Vale Pues ya está Poner 1,2 EM O 1,3 EM Y se acabó Vale Estupendo Bien ¿Veis que Esto es mucho más específico? Que era lo que vosotros Yo quería que vierais ¿No? Que es mucho más específico Bien Estupendo Teniendo claro Lo de ir de lo global A lo específico Teniendo claro Cómo nosotros Podemos utilizar Las hojas de estilo Bien de forma externa Bien La cabecera Bien desde El código HTML Como hemos hecho Por ejemplo aquí ¿Eh? Y cómo funciona Y el porqué De un identificador Y una clase Que no hemos puesto Ninguna clase Vamos a hacer clases Por ejemplo Decirle Vamos a poner un spam Acordaos que un spam Trabajaba sobre No sobre No sobre Una caja Sobre un bloque ¿Eh? La gente le llama bloque Sino Trabaja sobre Sobre una línea Concreta La etiqueta spam La ponemos aquí Spam Semana Santa Especial Videojuegos ¿Vale? Si nosotros Ponemos ese spam Si lo visualizamos En una página web No va a cambiar nada Si os dais cuenta Semana Santa Especial videojuegos No ha cambiado a nada ¿Eh? Pero si nosotros Le llamamos spam Imaginaos que Querráis Como os he dicho antes Que haya alguno Que por ejemplo Este en negrita Y dijera Eso es muy fácil Pongo strom Bueno pero ¿Y qué? Pero en negrita En color azul Con un formato Venga vamos a hacerlo De esa forma Vamos a llamarle Class Que es lo que he dicho Que se diferencia De id Con class Podemos poner Con ese mismo nombre De clase Todo aquello Todo aquel contenido De etiquetas Que querramos que contengan Algún Algún contenido Valga la redundancia Por ejemplo Con class Formato Especial ¿Por qué pongo? Mirad Acostumbraros a poner Esta forma De poner Las variables Por decirlo de alguna forma Es una variable Formato especial Esto se llama Variable con forma de camello Porque hace como una Como una chepa Como una joroba Por eso utilizará muchos códigos ¿Vale? Formato especial Y en los estilos Pues yo lo veo mucho ¿Eh? Así que acostumbraros Si está formado Por dos palabras A siempre A hacer esta jorobita Formato especial Span class Formato especial Quiere decirse Que allá donde haya un class No un span Sino un class Una clase Que se llame formato especial Que le dé un diseño concreto Nos vamos a nuestra hoja de estilos Externa Y le decimos Ah! Se representan las clases Con un punto Igual que los identificadores Era con una almohadilla Las clases se representan Con un punto Formato especial Formato especial Espacial no Especial Vale Y aquí ponemos esto La llavecita de siempre Esto se puede hacer así Porque veo que muchas veces El programa Vale Esto lo podemos hacer así Lo dejamos aquí Principio y final Eso es muy importante No comeros ninguna llave Aquí el tabulado Que sea el correcto Yo me he columpiado un poquito Le he dado dos tabuladores Y es uno Vale Y Vamos a poner Formato especial Hemos dicho Que sea La fuente Que sea Pequeña No Big Que sea grande Que sea grande A ver Vamos a poner Que sea large Grande Vamos a ver Si diferenciamos ya algo Vale Vamos a ver que vemos Vamos a guardar esto también Vamos a darle a run Especial videojuegos Bueno Pues aquí de momento No ha hecho nada Por eso quería probar Phone size Vamos a ver con X large Ojo 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 Con el ojo Ojo Con el ojo Mirad Mirad Una cosa A los párrafos Les hemos dicho ya El tamaño de la fuente Con lo cual Va a tener esta prioridad Con lo cual Voy a quitarle esto Lo voy a quitar Y lo dejo ahí No pongo nada ¿Por qué? Porque por eso no me lo cambiaba Porque tenía prioridad Porque tenía prioridad La hoja de estilo Que estaba en la cabecera Frente a la externa Por eso no me lo cambiaba ¿Veis como ahora sí que me lo cambia? Es muy importante Tener eso en cuenta Semana especial de videojuegos Vale Pues le he dicho Que sea más grande Que sea un poquito más grande Que destaque Esto diréis No tiene mucho sentido ahora Bueno No tiene sentido ahora Pero luego sí que lo tendrá Por ejemplo Por ejemplo Que sea Todo esto os lo enseñaré Más adelante ¿Vale? Que sea Itálica Que esté inclinada Que tenga el color Vamos a poner ¿Qué color ponemos? Alice Blue El color El azul Alicia Bueno Vale Y yo creo que ya está ¿No? Compañeros Ya está Bueno Y que tenga un fondo Que tenga un fondo Lo que es esa línea El que a mí me gusta Que es silver Mirad El color se puede poner De diferentes formas El color también se puede poner así El color se puede poner En RGB Que sea De 0 a 250 125 125 125 Creo que se puede poner así A ver si ahora me voy Voy a columpiar A ver No me lo está reconociendo No me lo reconoce Bueno El color se puede poner así O se puede poner en hexadecimal Eso sí que me lo tienes que reconocer Chaval Entonces Vosotros cuando hagáis páginas web Las diseñaréis Por regla general Con Photoshop ¿Vale? Y en Photoshop Os gustaría un color determinado Un color en pantalla Ojo con los colores de pantalla Y los colores de impresión Son diferentes En impresión En impresión Utilizamos El CMYK Cian, magenta, yellow Y negro Black Y en pantalla el RGB Nosotros con un programa de edición Pues lo vemos en CMYK En RGB Donde querrán Imaginaos Que queréis Para las letras Voy a poner esto Un recuadrito Lo voy a rellenar ¿Os gusta este color? ¿Cómo sabemos el color de esto? Pues muy sencillo Nos vamos aquí Lo seleccionamos Abrimos El cuadro de color Que está aquí Y vemos aquí Todos los formatos En RGB En hexadecimal Que es el que nos interesa ahora ¿Vale? Entonces cogemos este color Copiar Imaginaos que queremos este Bueno, pues no nos volvamos locos Porque hay unos Que ya tienen un nombre predefinido Como el silver Como el green Que habéis visto Pero también podemos utilizar este ¿Lo veis? Y va a ser un color marrón Simplemente he hecho un copia-pega De Photoshop No tiene más Repito Photoshop Nos gusta este color Le damos aquí Y lo vemos aquí debajo ¿Veis que hay un corchete? Esto se puede cambiar también Si cambiamos esto cambia el color Venga, el lila El lila No marrón El lila Cogemos el botón derecho Copiamos esto Nos vamos aquí Lo cambiamos también Y nos va a salir un color Lila con toda seguridad Vamos a verlo Nos vamos a nuestra página Y especial videojuegos Vamos a código Nos tiene que salir El lila ¿Veis? Que tiene un fondo lila Tiene un fondo lila Está en cursiva Esto Es interesante Yo creo que sí Imaginaos por ejemplo Que todos vuestros pies de foto Tienen un formato determinado Imaginaos por ejemplo Que Determinadas cabeceras Determinadas cabeceras Las queréis con un formato determinado Imaginaos que determinados enlaces Queréis que haga una forma Que tenga un estilo determinado Bueno Que determinadas secciones Tenga un estilo determinado Pues lo podéis hacer de esta forma Y que se repita Que se repita Vamos a repetir por ejemplo Este estilo Lo hemos hecho en un span Se llamaba Formato especial Y por ejemplo Pues Lo he puesto ahí Pero podría estar perfectamente En el tabulador Que hemos hecho aquí de abajo Style Le ponemos No Style no, perdón Table Class Directamente a la tabla Le hemos hecho la clase Formato especial ¿Veis que ya estaba ahí? Vale Pues toda la tabla Va a tener ese formato Y vamos a verlo Lo veis que la tabla También tiene ese formato Y así con todo Vale ¿Y qué más podría explicaros? Yo creo que hasta aquí Sí, 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 sí Hasta aquí Y ya con todos los contenidos Que tenéis Llega el tutorial de hoy Para el siguiente tutorial Que será la semana que viene Porque tengo previsto Para antes de finalizar la semana Para este Para este viernes Dejaros un tutorial de diseño Para que no sea todo tan farragoso Tanto Tanta programación Etcétera, etcétera Y no sé si debe hacer Un tutorial de diseño Vectorial O de diseño De retoque fotográfico ¿Vale? Y ya la semana que viene Alternamos con otro contenido Que siempre haya Programación Diseño Y ocio Así lo vamos a dejar Un fortísimo abrazo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao